Sí, los troncos son naturales, pero una cuestión también ecológica y de salud, porque uno va a habitar. Estamos construyendo hogares, ¿no? Claro. Bueno, por ahí la gente nos pregunta siempre si viene impregnado o viene curado, entre comillas, y eso es perjudicial para la salud. Entonces esto es natural. Es natural. Es una de las viviendas primitivas que ha tenido el ser humano, como la de piedra, de barro, de adobe. Ahora, claro, del adobe, todo lo que era natural, que se hacían los primeros ladrillos que se hicieron. Ahora, ¿qué tipo de cabaña puede tener una persona, organizarse una casa con este tipo de troncos? ¿Un ambiente, un monoambiente, dos ambientes? ¿Cómo es? Y partiendo de que no hay nada hecho, puede desarrollar su creatividad y hacer el proyecto que quiera. No hay límite para crear. Ah, o sea, ¿un arquitecto hace el proyecto? Puede ser que venga un arquitecto o puede ser la misma persona. Nosotros tenemos un equipo profesional que los acompañamos. Ah, interesante. Sin necesidad de arquitectos, sin nada, para que cada uno desarrolle su sueño propio, ¿no? Tiene que tener un terreno la persona, ya, donde colocar esta cabaña, donde armarla. Sí, es como la base, el primer paso, digamos, a poder concretar su sueño. Claro. Planificar su... Para mucha gente es una pasión, ¿no? Tener una cabaña autora, un sueño. Sí. Y poder concretarlo, sí, obviamente, precisa. Incluso, bueno, a veces, nosotros tenemos ahora la posibilidad de hacer las móviles, también las cabañas, donde se llevan armadas, que están muy buenas también. Entonces, bueno, hay gente que quizás alquile el terreno, también, y tiene esa oportunidad de poner una cabaña móvil, porque se fuera un contenedor. ¿Y cómo se mueven esas cabañas? ¿Cómo las ponen? Con un... Con una grúa. Con un camioncito. Ah, con una grúa. Como si fuera un contenedor del mismo tamaño. Absolutamente. Se usa de oficina, de vivienda. Pero son de troncos. De troncos. Sí. Tienen, perdón, que voy a decirles la ignorancia, tienen ventanas, tienen puertas que se abren, se cierran, armás una cocina, un baño. Las tiny house. Sí, sí, son cabañas de tiempo soñadas. Como las tiny house, que son ahora, están de súper, súper moda, ¿no? Sí. ¿Y qué hace? ¿Le pasan cables de electricidad? ¿Qué tipo de iluminación? Ya va todo terminado, la electricidad por adentro. Va todo terminado. Y llega, la enchufás y ya empiezas a vivir. ¿Y con qué cocina la gente? ¿Eléctrico también? Le puede poner una cocina eléctrica o una garrafa también. O con una... Bueno, interesante. O sea, se le puede ponerlo de un calentador. Sí, se calefacciona también con salamandras, se le pueden hacer hogares a las cabañas. Perfecto. ¿Y qué metros cuadrados, cuánta cantidad de metros cuadrados abarca? Mira, las tiny tienen 11 metros cuadrados. Es la dimensión, como si fuera un contenedor de los chicos, porque entra justo por la altura y demás. Pero a ver, un poco, esa es una modalidad. Nosotros tratamos de acompañar a la gente y no hay una forma de hacer una cabaña. Y esto es arte, es creatividad. Y es un sueño tener una cabaña, ¿eh? ¿Cuánta gente ha leído hasta cuentos cuando eran chicos y la fantasía de...? Y ahí tocaste un punto en principal. O sea, porque nosotros sabemos que ese sueño está dentro de cada persona. O sea, todos de niños soñamos en una cabaña o la casita de los árboles. Sí, claro. Y eso ya nace en nosotros. O sea, solo tenemos que conectar con esa fuente interna que tenemos para poder desarrollar esa creatividad. Y a eso nos dedicamos nosotros, a acompañar ese despertar, para que cada uno comprenda que no hay límite en la creación y que con todo nuestro equipo, nuestro staff, podemos acompañarlo a través de talleres para poder... Hablame de los talleres. ¿Qué talleres dan?